Tres muertos Mucha hit Los dos muertos Los dos muertos Que va a quema el embrague ¡Tú! ¡Hijo de puta! Ahora por mal hablao ¡Hijo de puta! ¡Cómo mola cuando se corta la voz! Ya, ya, por eso, por eso ¿Dónde? ¿Dónde quieres que vaya? ¡Ajulado en la cabeza! ¡Vamos por las deliciosas! ¡1, 2, le doy! ¡Vale, al delante! Estoy llegando, no muera, no muera ¡Hostia! ¡Está aquí ruso! ¡Me ha cargado uno! ¡Me ha cargado dos! ¡Buena, loco! ¡Sí, estoy detrás! ¡Cuál es este! ¡Buah, se le ha ido el arma a mierda, eh! ¡2, jaringa! ¡Eso es hombre de esta casa, me perdí! ¡Le ha dado tres! ¡Está muerto! ¡A ver, estoy muteado! ¡Me han matado! ¡He matado a uno, eh! ¡Muerto uno, muerto uno! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, le va! ¡Aquí hay uno, eh! ¡Aquí hay dos! ¡Aquí hay dos! ¡Mata! ¡Falta uno, falta uno! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Levantame, levantame! ¡No, no, no! ¡Había dos! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Lootear aquí, por Dios! ¡No, tenéis que luchar también aquí! ¡Aquí hay otro! ¡Aquí hay otro con semi! ¡Este no puedo! ¡Dios mío! ¡Este tiene muchísimo más! ¡Este es el que lo lleva todo! ¡Este tiene hasta sachero y de todo! ¡Cinco muelles, de todo! ¡Muelles, los pobres! ¡Venga! ¡Lo que le quedaban a los 7 balas! ¡O sea, que! ¡Esto! ¡Arriba no hay cajas! ¡Fuck! ¡Hostia! ¡Tiene que hablar por la uva! ¡Coño! ¡Señores, pasajeros! ¡Desinformamos que el ferry con destino! ¡Tarifa! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ondenada casa! ¡Ondenada casa! ¡Me hago kill! ¡Me hago kill! ¡Me he hecho kill arriba, eh! ¡Me he hecho kill arriba! ¡Vale, habla, eh! ¡Arriba! ¡Han landeado! ¡Han landeado arriba! ¡Ahí torreta! ¡Ahí torreta! ¡Ahí torreta! ¡A la agua! ¡Fepo ya, eh! ¡Fepo ya, eh! ¡Me he cargado a unos pocos, eh! ¡Bueno, nos han abierto a la casa! ¡Nos han abierto! ¡No! ¡Es que han abierto ahí, sí, sí! ¡Con la hondanada han abierto media casa! ¡Me he cargado a unos pocos, vale! ¡Vale! ¿Podéis intentar cerrar? ¡No, no! ¡Cerrá con planes martillos! ¡La casa no va a poder cerrar! ¡Os lo digo! ¡Están tirando aquí! ¡Tenemos pickdown! ¡Tenemos pickdown! ¡Me he cargado! ¡Esta pared rompe, eh! ¡Esta pared rompe! ¡Aquí! ¡Están llenando de vida! ¡Están yéndole de counter! ¡Están yéndole de counter! ¡Están yéndole de counter! ¡Están yéndole de counter a piñón, tú! ¡Vale, vale, vale! ¡Estoy, estoy, 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 estoy! ¡Vale, bueno, bueno, bueno! ¿O sea, cómo nos han rodeado? ¡Nos han rodeado! ¡Giri! ¡Soy el Líbano, bro! ¡No me mate! ¡Cierra, cierra! ¡Soy el Líbano, no me mate, bro! ¡Yo gol de aquí! ¡Soy el Líbano, yo! ¡Ya! ¡Me he cargado uno, eh! ¡Me he cargado uno de allí! ¡La ha cogido el arma a este! ¡Ese es nuestro, ese es nuestro! Vale, vale, vale Vale, yo me voy ya, ¿vale? Para no distraeros más y no... Tiene uno nene, tú No sé cuántas... Y yo, es que nos han abierto toda la base, tío Los pepos esos, es terrible, tío Escúchame, dos torretas Vía en la caza, tú ¿Sabes? Han defendido, tú Han defendido las torretas Se han parado allí, la barca grande La barca grande está parada ¿Tenemos Kikos buenos? Vente, vente, vente con los Kikos Vente con los Kikos arriba Sé el que lleva a todos los full y todo, ¿sabes? ¡No, no, no! ¡Que no, no! ¡Que va a por low! ¡Que va a por low! ¡Dale, au! Muerto, muerto, muerto ¡Uf! ¡Estaba buscando los graves! ¡No te iba a mirar con mi full x! ¡Venga, perro! ¡Calladito! ¡Bájate, bájate! ¡Tonto, que estás mío! En la cajita del barco ¿Tendrán algo? ¿Quién saco muerta arriba de esto? Es mío con una calabaza La puerta abierta es de la calle, tú No, esa no es Ahí es una torreta Yo la tengo ya marcada, tú ¡Vámonos! Mira eso, mira eso, guato Ahí están Ojo, perfectos, tú Madre mía, madre mía Madre mía ¿La ha abierto entera o qué? Madre mía, chaval No, 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 con la suerte no te enteré en moto Les ha caído todos, todos En el puto centro de la casa ¡Tú, mira! ¿Tenés molino aquí y yo? ¡Eh! ¡La locura! Espera, espera, hay torreta Espera, hay torreta aquí Dios, adiós de vida Me he quedado, loco Venga, venga Venga, adiós Eli Venga, hasta luego, eh Venga Cuidado con la torreta, eh Baja, baja Ay, perfecto Dale, dale No, no es ni de garaje ¿Puedes bajar, Sara? O... Eh, bueno Vale, hay una chistopeta Pero en principio Parece que me tiré balas Porque no me ha disparado En principio Por por dentro de la gareta Uy, mira Uh, ¿vas ahí, Sara? Ah, bueno Esto es para las torretas Peto arriba Dale, dale Hay peto arriba Pedazo de perro Le doy aquí Le doy aquí Mira Ahí sí Ah Es la única que no me he tirado, eh ¿Te has dado cuenta? En principio listo Uy, Dios mío Esto ha salido muy profit, eh Guau, tú Aquí encima Escúchame ¿El crudo? ¿El crudo? ¿Tú has visto el crudo que hay aquí? Mira, ve Eh, ve Mira, mira, mira El equipo de Salih Y el mugre Con la Con el revólver La doble barra que le falta Le falta la doble barra Oye, vamos, venimos Vamos, venimos Vamos, venimos Ya tengo más Miedo hasta salir, tío Un par de veces que da raida Y he salido Y había cuatro tíos Agasados a los lados A ver Un par de veces que da raida 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 Un par de veces que da raida